Ikea tiene gran variedad de productos en la sección cocina si quieres ver todo lo que vende quédate hasta el final conmigo y no olvides dar me gusta y suscribirte al canal y ya estamos en la parte de cocina y la verdad que es increíble ver toda la cantidad y variedad de artículos la mayoría muy prácticos y funcionales para organizar tu cocina no importa el tamaño en cuanto a los armarios y los cajones siempre encontrarás algo que se ajuste a tus necesidades y todos estos productos que estamos viendo ahora mismo en pantalla entre bandejas de madera bambú que me encantan me parecen muy bonitas además que estéticamente quedan muy bien también los escurreplatos de metal que por el tamaño son prácticos pertenecen a esta serie el nombre lo tienen por aquí por si queréis echarle un vistazo en la web y ver todos los productos que tiene y también conocer más acerca de las características en cuanto a la medida tamaño color material y sobre todo el precio estos porta platos por ejemplo me parecen muy funcionales ya que además de ayudar a mantener en orden la vajilla dentro de los cajones la protege de golpes en los bordes y se adaptan al tamaño que tenga tu vajilla eso me parece importante también la puedes usar sobre la encimera o para llevar platos eso depende de la necesidad o el uso que le quieras dar y este organizador de metal también es muy práctico es multifuncional te sirve para organizar tapas sartenes y fuera de la cocina también hemos visto muchas ideas que se pueden hacer con él y esta es otra opción para tener en orden los cajones es un separador de plástico que lo vas a encontrar en dos medidas de 60 centímetros y de 40 lo bueno de todo es que hay accesorios en distintos materiales que vas a poder elegir si optas por la madera que es un material ecológico como el bambú si optas por la tela también por el plástico como este organizador que es un tablero perforado que viene con bastantes palitos que los vas ordenando para organizar ollas sartenes vajilla también es muy práctico aquí lo podéis ver y se adapta a todo tipo de cajones también ya que los encuentras en diferentes medidas y esta cesta también es otro de los productos más vendidos que tiene ikea quizás ya la conocéis es metálica con la agarradera de madera eso hace que se vea más atractiva estos son los colores que hay blanco amarillo y beige para organizar la despensa son geniales y también las puedes utilizar como frutero o para poner patatas cebollas y otros objetos y una manera práctica de optimizar el espacio en la cocina es utilizando rieles que vayan anclados en la pared de esta manera la encimera te queda libre y también dentro de los armarios hay accesorios que puedes ir adaptándolos para ampliar su espacio de almacenaje estas estructuras metálicas son ideales para espacios reducidos para cocinas pequeñas el nombre lo tienen por aquí por si queréis buscarlo en la web también tiene algunos accesorios que puedes adaptar y así seguir ampliando su espacio de almacenamiento y esta es otra opción de almacenaje en la pared estilo industrial de un material resistente que es de acero inoxidable puedes ir combinando diferentes accesorios como baldas escurre platos también rieles y otros recipientes esta es la estructura que también lleva algunas baldas de madera la combinación es muy bonita si te gusta el estilo puedes diseñarlo tú mismo con estos accesorios que son de kit y pon que se adaptan perfectamente a las baldas de los armarios puedes tener productos que usas en el día a día siempre a mano los hay en distintos tamaños para colocar accesorios más grandes y más pequeños como las tazas por ejemplo también lo puedes usar para colocar otros objetos y también hay para copas todos muy prácticos funcionales y muy bien de precio y por otro lado encontramos pequeños utensilios o accesorios que son imprescindibles en una cocina desde 99 céntimos tenemos las cucharas para helado que son aptas para el lavavajillas que ahora que se viene el verano seguro las vamos a utilizar también tenemos los recipientes pequeñitos que para guardar alguna salsa que nos haya quedado vienen genial embudos de plástico, cortapisas, las paletas de madera todos estos accesorios son imprescindibles en una cocina las tijeras que no deben de faltar, los cortapisas que ya los vimos estos son pelapatatas en dos modelos y los medidores que también son necesarios los cortapisas este accesorio también lo veo muy práctico es un exprimidor en dos colores en amarillo y en verde usarlo es muy fácil solo tienes que ponerlo encima del vaso o de la taza es apto para el lavavajillas y está un euro con 99 esta tapa para el microondas no es tan bajita es alta y eso también cuenta tiene 26 centímetros de diámetro y la han bajado de precio antes estaba un euro con 29 y ahora en la web la he visto a 99 céntimos aparte de las paletas de madera muy sencillas que hemos visto anteriormente también tenemos estas paletas que son de madera nogal que le va a aportar a tu cocina un toque cálido y elegante ya sabéis que la madera es tendencia si te gusta el material estas paletas las encuentras a 3 euros con 99 pero también tienes esta combinación de acero con madera estas espumaderas por ejemplo están a 4 euros con 99 y por aquí tenemos otros accesorios que en algún momento nos pueden ser de mucha ayuda este rayador por ejemplo viene con un recipiente con tapa está 4 con 99 así todo lo que rayamos se queda ahí y lo podemos guardar directamente al mismo precio por 4 con 99 también este set de tres cortadores en distintos diseños vienen para patatas naranjas o manzanas también puedes cortar otro tipo de fruta o verdura solo tienes que hacer fuerza y mirar lo bien que queda la manzana lista para comerla y aquí podemos ver un poco mejor cómo es este rayador que viene con recipiente con tapa es muy práctico todo lo que rayas como os dije lo guardas directamente y es apto para el lavavajillas también están los ablandadores de carne que en algún momento nos pueden ser de mucha utilidad para macerar carne verduras así lo hacemos rápidamente también para triturar frutos secos o semillas están dos por 4 con 99 son aptos para el lavavajillas y también hay gran variedad de utensilios para barbacoa como las pinzas espátulas tenedor todos en acero inoxidable las pinzas espátulas tenedor todos en acero 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 los pequeños sonidos y también el mecanizados que tienen acero en acero en acero en acero y ¡Gracias! Nos vamos por otro lado y encontramos más accesorios como este juego de 4 moldes para hacer polos. Estaban a 4,99€, ahora los tienen a 2,99€. Y lo siguiente es un rallador muy práctico, viene con manivela a 4,99€ de plástico y de acero inoxidable. También es apto para el lavavajillas. Y en cuanto a contenedores de alimentos ya sabéis que en Ikea hay variedad en todos los materiales, de plástico, de vidrio, pequeños, grandes, en distintos diseños. Los precios son diferentes de acuerdo al tamaño. Estos por ejemplo están a 4,99€ el juego de 3. ¡Gracias! 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 Continuamos con este accesorio que te puede ser de mucha utilidad si tienes un fregadero pequeño, para lavar platos o para lavar frutas o verduras, ya que lo tienes en dos versiones. Lo que también vas a encontrar es una gran variedad de cubos de basura o de reciclaje en diferentes estilos y tamaños. Puedes adaptarlos de acuerdo a la medida de tus muebles o de acuerdo a las necesidades que tengas. ¡Gracias! 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 Esta cubeta de plástico es perfecta para lavar algo a mano, por ejemplo los paños de cocina. La encuentras en dos colores, en amarillo y en rosa. Cuesta 2,99€ y lo bueno de todo es que no ocupa mucho espacio ya que es plegable. Y los estropajos también son imprescindibles en una cocina. Ikea los tiene 3 por 1,49€, también los hay de tela un poco más económicos, me parece que están a 99 céntimos. Y para completar tu kit de limpieza tienes también las escobillas en diferentes colores, blanco, verde, naranja y negro. Y hay algunas que vienen con dispensador de jabón incluido. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más accesorios que nos pueden facilitar el trabajo diario en una cocina, como este colador que es de plástico. Cuesta 1,99€, no está tan caro, es de plástico y es una novedad para esta temporada que tiene Ikea. ¡Gracias! Y luego también tenemos estas cajas que son las más vendidas que tiene Ikea para organizar dentro de los armarios, las tablas de cortar flexibles que también son prácticas, fiambreras, recipientes de comida, entre otros accesorios y utensilios que son prácticos y funcionales. Y estos son filtros para infusiones. Si te gusta el té, por ejemplo, te lo puedes llevar a cualquier lado. Los hay así como estos que son monísimos y no están tan caros, 1,99€. También tienes estas cafeteras o teteras que son de acero inoxidable a 12,99€ y a 16,99€. Para el frío, si te quieres tomar una bebida caliente o bien fría, también tienes los termos en diferentes presentaciones. Ya sabéis que en Ikea hay variedad de boles en distintos tamaños y materiales. Los hay de plástico, de vidrio, de metal y también de madera. Este, por ejemplo, es de vidrio con una agarradera que lo hace más práctico. Está 14,99€ y en la tapa lleva un detalle así que en algún momento lo puedes utilizar como un colador. Los hay también los que tienen la tapa hermética de madera o los que vienen en conjunto en diferentes tamaños, los que son apilables, muy prácticos y que ahorran mucho espacio en la cocina. La máquina dejó. masters чем desigerias de madera ¡Gracias! 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 Vamos a ver los botes con grifo que para el verano vienen genial, así tenemos bebidas frescas y a mano. Los vas a encontrar en tres modelos diferentes, este que es de vidrio tiene la capacidad de 5 litros, este otro es de plástico que en la parte superior lleva una agarradera en color verde para que te lo lleves a cualquier lado con total facilidad. También lo tenemos en otro modelo que es más sencillo pero muy bonito por el toque natural que le da la madera bambú y puedes completarlo con una base del mismo material de madera bambú que está a 2,99 euros. Y esta batería de cocina es una de las novedades que tiene Ikea, hay muchísimas, esta es una de ellas que es apta para todo tipo de placas. ¡Gracias! 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 En videos de Hacks de Ikea hemos visto que con este plato giratorio se pueden hacer muchos proyectos, pero básicamente pueden ser de gran ayuda para organizar dentro de los armarios de la cocina. Y estos son protectores de corcho para poner las ollas calientes sobre la encimera. No deben de faltar en una cocina y más si tienes alguna que no aguanta a altas temperaturas. Los vas a encontrar en diferentes materiales, de madera, silicona y este que es de metal. Y este es un artículo imprescindible también, es una alfombrilla de plástico que es perfecta para proteger el fondo de los cajones de rayones y manchas. Y ahora vemos toda la variedad de muebles auxiliares que tiene Ikea para la cocina, entre islas, mesas de trabajo, carritos auxiliares y taburetes. ¡Gracias! 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 Y si buscas manteles, caminos de mesa o servilletas, esta es toda la variedad que vas a encontrar. Los hay de diferentes tamaños, colores, estampados y algunos con colores muy llamativos. ¡Gracias! 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 Y con todos los manteles y caminos de mesa que tiene Ikea me voy a quedar por aquí, voy a seguir comprando, espero que este vídeo os haya parecido interesante, si es así no olviden dar me gusta, compartir con los amigos y suscribiros al canal con la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!